Presenta Rescatar identidades, cultivar valores y ayudar en la solución de los problemas de los pobladores de la serranía es la esencia de la labor creativa audiovisual de la televisión serrana Llegó de momento aquel grupo de locos en el 93 y fue como un despertar aquí en la Sierra Maestra Ubicada en el municipio Gran Mense de Bueyarriba Atesora más de 600 documentales, reportajes y otros géneros televisivos desde su fundación hace 25 años Hemos hecho muchos documentales que han tenido que ver temáticas sociales que se han resuelto a través del video La televisión serrana para mí es la que me dio vida Para mí, mi familia entera, para esta comunidad, para los serranos de la Sierra Maestra Campesinos, obreros, gente humilde, los niños Sin la televisión aquí, nosotros no somos nada El impacto de una productora de videos en medio de las montañas es incuestionable Salí de este pueblo y se ha logrado el sueño que quiso Daniel Díez, el fundador de Televisión Serrana de que se creara un centro de estudio donde se capacitaran jóvenes de aquí del pueblo y afines al medio audiovisual y se realizaran ¿Cuál es tu especialidad? Soy productor de televisión aquí en la Televisión Serrana Establecida en plena Sierra Maestra, Televisión Serrana se convirtió en cómplice de los habitantes de las montañas Términos como participación o retroalimentación transformaron de manera saludable la vida de todos y los habitantes de zonas intrincadas sintieron que se fortaleció la capacidad comunitaria para actuar sobre su propia realidad Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana